Eservir y proteger, las hermanas Velasco roban el móvil a Fernando Quintero lo que desencadena una batalla. Eservir y proteger, avance del capítulo 945 para el viernes día 23 de abril. Fernando Quintero y Eva fingen que entre ellos todo va bien y que han enterrado el hacha de guerra. Sin embargo, algo muy lejos de la realidad, porque ambos empresarios están más alejados que nunca. Ángel continúa su relación clandestina con Cristina, la hija de Joaquín. Mientras, el director continúa organizando las noches de ruleta, esta vez con el propósito de conseguir el dinero que le hace falta para pagar el máster de su hija Cristina. En la comisaria de Distrito Sur, tratan por todos los medios de contactar con Guzmán Santigosa, un compañero de Ramiro en los Greco. Mientras, Miralles trata de evitar mostrar a Antonio su cariño y afecto cuando se encuentra delante de Salgado. La inspectora trata de no hacerle daño a su compañero de trabajo. Gracias. 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 Gracias.